Bueno, regresamos aquí a Barrio Jiménez, donde los propios vecinos han tomado la decisión de podar el árbol ante la situación que se presentó ayer y hoy con la Municipalidad de Grecia que pretendía cortar este árbol de almendro aquí en Barrio Jiménez. Entonces los propios vecinos le han pagado a un señor, a una persona, para que empiece a podar y quiten las ramas que podrían provocar algún problema con algún vehículo alto y que ha pegado con el árbol. Vamos a... Bueno, aquí estamos viendo, ya que hay bastantes ramas que están cortando en esta polémica situación que se dio ayer y el día de hoy. Se va con el árbol. Vamos a ver, todo con las ramas, está bien. Estamos observando que los propios vecinos han tomado esta decisión de que no sea la Municipalidad, sino ellos, para cuidar más este árbol de almendro. No lo van a cortar, solo lo están podando, que es la petición que desde un principio estaban haciendo. Le piden a la Municipalidad mayor diálogo para que no suceda lo ocurrido hoy en horas de la mañana y ayer al mediodía. Venga por acá, don Carlos, venga para saludarlo. Don Carlos Chavarría, que también es ambientalista del Cantón de Grecia. ¿Qué le ha parecido todo lo que ha ocurrido entre ayer y hoy aquí en Barrio Jiménez? Es increíble que la Municipalidad se meta en estos conflictos con los vecinos. Bueno, me parece increíble, parece más bien un acto vandálico de parte de funcionarios municipales y representantes del Consejo Municipal en querer y insistir a hacerle un daño al ambiente. Y donde se tergiversan situaciones de un árbol que nació, que no fue plantado por la mano del ser humano, sino que nació solo, al igual que el árbol de Guayaba. Se tergiversa en la nota que manda el SINAC o que le piden al SINAC para exonerarse de culpabilidades. Entonces, lo que se dice es, o sea, no coincide con la realidad lo que se dice. Aquí están los vecinos haciendo uso de maquinaria para derramarlo. Cuando se tergiversa y se dice que los vecinos se oponen. No, los vecinos se oponen a la corta. Y aquí estamos en defensa de este árbol. Este árbol tiene más de 50 años y tiene un grosor de aproximadamente 18 o 20 pulgadas. Esto no es un arbusto plantado por la municipalidad ni por los vecinos. Este arbolito nació solo y lo vamos a defender. Muy bien, muy bien Carlos Chavarría, que es ambientalista. Vamos a hablar ahora ya con los... Christopher, venga Christopher, venga por acá para... Ahora sí, para que nos cuente... Venga por esto, porque después nos cae una rama. Ahora sí, el trabajo que ustedes están haciendo para que la gente también entienda. Los vecinos del Cantón de Grecia, que ustedes no se oponían a la poda. Si no se oponen a la corta del árbol, inclusive ustedes están pagando a este señor para que poda el árbol. Exacto, este... Hablo en representación de la comunidad aquí en Avenida 7, entre calle 4 y 6, de Abre Jiménez. Para indicar que nosotros estamos, de nuestros recursos, pagando este servicio. Nadie se está oponiendo a una poda. Esta información que anda en redes sociales acerca de que el síndico tenía la orden de podarlo. Es falso, eso es falso. El síndico vino aquí con la orden de cortar y pues no negoció con nosotros. Nosotros aceptamos podarlo para el bien de la comunidad y es lo que estamos haciendo de nuestros recursos. Que en realidad deberían venir del gobierno local. Sin duda, la comunicación, la municipalidad falló en el gobierno local, falló. Muy deficiente la comunicación con la municipalidad, muy deficiente. Pero, bueno, aquí nos encargamos del trabajito con mucha seguridad. Que no, pues, como ven, ya el árbol no va a ser un árbol frondoso o pesado. Que representa un peligro para nadie. Y, pues, por el contrario, seguirá ahí dándonos esa sombra y proveyendo el paisaje tan hermoso aquí en la comunidad. Y, pues, esperamos que esa decisión, la voz de la comunidad aquí se respete. Al fin de esto, verás, algo tan sencillo se tiene solución y que no se debió haber llegado a más, ¿verdad? Eso es lo lamentable, Robert, que con comunicación se resuelven las cosas de manera sencilla. Pero cuando no hay gays, se dan estas situaciones tensas y que ya la policía aquí a las 6 de la mañana, ¿quién ha visto? Ni que fuera esto... Si estuvieron de Nicaragua. Bueno, yo tengo familia nicaragüense, pero son unas muy decentes. Pero no es algo, como si fuera, sí, un allanamiento, una cosa así, muchachos. ¿Quién ha visto? ¿Verdad? Sí, sí, y, pues, por dicha, esperemos que el gobierno local tome la decisión a bien en favor del patrimonio de la comunidad que hay que respetar. Bueno, Robert, aquí tenemos un comentario. Dice Yoleni Ruiz Herrera, excelente, una comunidad unida, ¿verdad? Sí, esa es la marca de la diferencia. Esa es la marca de la diferencia, pero yo no sé, yo siento que a veces es que hay más caciques que indios en la municipalidad de Grecia y, pues, otros se atribuyen mandatos que debería ser la cabeza principal. Vamos a ver si en el Consejo Municipal le van a llamar la atención también al síndico del distrito central, que deberían llamarle la atención, inclusive el mismo alcalde, porque no puede venir aquí a amedrentar a nadie. No es competencia. El Código Municipal no indica que un síndico tiene que venir a amedrentar o, o inclusive a llamar a la policía, querer cortar un árbol de esta manera. Y creo que se hubieran evitado muchos problemas con comunicación, esa es la palabra, falta de comunicación. Rodolfo Didalgo también es muy importante, este muchacho Roy, pues, es el propietario de la grúa, ¿verdad? Allá lo vemos y, pues, él también ha ayudado prestando la grúa para subir, en cierta forma, al que va a hacer la poda del árbol. Entonces, eso es importante ver la colaboración que tienen también los vecinos. Aquí lo que es preocupante es como la situación con lo del síndico, porque hace unos días también, pues, tuvo unos problemas con unas plantas ahí por el sector de la misma municipalidad. Sí, y no es la primera vez que pasan estas situaciones. Recordemos el caso de Cayenances también, pero eso es otro cuento, ¿verdad? Sí, sí, Rodolfo, nada más que di, pues, importante ver esto, ¿verdad? La colaboración, dice Hamer Salazar, me llena de esperanza cuando veo una comunidad defendiendo la vida de un árbol. Un árbol no es una cosa, es un ser vivo. En Grecia, desde el gobierno local, los árboles se han visto como cosas, dice, como cosas, dice, ha habido una dendrofobia, dice. Así que cortaron muchos árboles en las aceras de Grecia y en el boulevard y en otros lugares. Así es. Pregunta mía, nada más, y ahí la dejo. Estaban hablando pro naturaleza, pero ¿dónde está el gran alcalde del cantón de Grecia, el gran presidente municipal y el resto del consejo municipal metiéndole mano a los chorros, que también es algo de recursos naturales? Otro tema que vamos a tener el próximo miércoles en el programa Detrás de la Verdad. Así que nos vamos, José, desearles un feliz sábado. Y bueno, ya hay solución para este árbol de almendro que no debían cortarlo. Y ya como los propios vecinos han tomado la decisión de podarlo nada más, darle mantenimiento y sin mucho conflicto. No era para tanto la situación. Roberto, fue algo muy importante. A la gente, siga la información. La veracidad de la noticia está a través de Periódico Mi Tierra, a la raíz de la información. Que no se lo cuentan. Infórmense. Que no se lo cuenten. Infórmense con los que saben. Infórmense con la gente que está detrás de la noticia en Periódico Mi Tierra. Pedir una orden de alejamiento del rol de este árbol. Vamos a ver. Espera, porque ahí no se escucha. ¿Qué va a solicitar, Carlos? Nada, hagámoselo público. Una orden de parte de los vecinos y del mío propio de alejamiento a Roy Rodríguez de este árbol. Que lo que le pase a este árbol producto de su mala gestión sería él. Muy bien. Ya aquí ya los vecinos estamos haciendo lo que corresponde para salvarlos. Y queremos este árbol por más de 50 años. Otra vez, bueno, yo no lo voy a ver, pero ahí va a estar. Este es un... Esto es un símbolo del barrio. Sí, volando machete. Bien. Bien.